Hola chicas, el día de hoy les voy a hablar de mis favoritos del mes de octubre que también fueron de septiembre y bueno pues voy a empezar con esta paleta de Stardust que realmente es mi favorita y me ha encantado, de verdad que me encanta, me fascina, me enloquece y tengo que decirles que es una paleta que les saco bastante provecho y una buena noticia, que volvieron a relanzarla debido al éxito obtenido la volvieron a lanzar, así para las que no habían alcanzado a comprar esta paleta que no les dio tiempo, que no traían ganas pues la volvieron a lanzar, así que bueno si estabas pensando comprártela ahorita es un buen momento o pedirse la Santa Claus, verdad porque, bueno, otra paleta que fue de mis favoritos es esta de Maybelline la paleta de Nude, que la verdad me encanta porque es súper, súper como podemos decir, versátil, es súper casual y práctica práctica es su palabra, la usas de día, de noche, tarde, mañana, madrugada a la hora que la quieres usar, funciona muy bien esta paleta y bueno me encanta, es súper económica, tiene 12 sombras de las cuales dos no me gustan, pero el resto es increíblemente hermoso y bueno, fue mi favorita este mes de octubre y también septiembre me atrevo a decirlo, estas dos me han encantado otro producto que me gustó mucho en lo que fue el mes de octubre fue la base de Fit Me, ya que aquí sigue haciendo calor como si estuviéramos en verano y la verdad que esta base me ayuda a controlar la grasa muy bien y creo que todo lo que se dice en YouTube es verdad de ella funciona muy bien, por 4 horas no te vas a preocupar de nada de 4 a 6 horas más o menos de verdad chicas, me encanta y tiene una cobertura muy buena es como media alta para mi, mate y bueno, si están interesadas en saber el número es la 128, por si les interesa y me encanta esta base otra base que fue mis preferidas porque como sabrán, aquí anduvo el huracán Patricia lluvias y lluvias y lluvias, días nublados muchísima humedad y eso hace que mi piel se sienta como que seca no sé por qué los cambios de clima me, como que me alteran me cambian la piel, no sé como que me la trastornan y bueno, empecé a sentir esos días que estaba bien húmedo en el ambiente, empecé a sentir la cara súper reseca y bueno, pues utilicé esta que es la Cover Girl Y Olay Face Lift Effect y bueno, esta es buenísima chicas déjenme les digo supuestamente esta es para pieles maduras pero de verdad que si tú tienes la piel seca tienes que probar esta base ya que te deja la piel como si estuviera mojada y visiblemente la piel se ve jugosa es muy buena aunque me parece un poquito cara y bueno, me encantó por eso porque cuando mi piel se siente reseca utilizo esta y mi piel se siente muy bien como si no estuviera seca me gusta y uso el tono mediano me encanta esta base y fue mi favorita en el mes de octubre ok, de contornos pues para bajarle unos kilos de cachete les recomiendo este que fue mi favorito que es de LA Girl como pueden ver y es un corrector en el tono Toast y bueno, el precio cuesta como 3, 4 dólares según donde lo compres y me gusta porque es súper ligero súper, súper ligerito y tiene una brocha aquí arriba lo cual lo hace muy práctico porque nada más marcas lo que vayas a hacer en tu contorno sin necesidad de andar cargando brochas sin suciar más mugrero con este se hace todo y me encanta porque no es tan pesado es ligerito y eso es lo que me gusta de él como digo es muy económico y por eso fue mi favorito en el mes de octubre porque me puse como que más cachetona más rimbombante y con esto así, mira 3 kilos menos de cachete diría la cata y bueno, celos a la cata que le extraño a la cata que anda de mudanza besos a mi cata bella y bueno ya termina de arreglar cata que ya te extraño yo extraño a cata ok sigamos saludos a mi cata bella de rimel chicas estuve utilizando este rimel que es de by apple y bueno me encanta yo que les puedo decir como mexicana yo creo que no hay mexicana que no ame estos rimel de by apple que son la neta del planeta y la maravilla en rimel me encanta este rimel de by apple tiene un cepillo así de estos de pino y bueno me encanta como deja las pestañas de verdad que me encantan me encantan los super recomiendo y si tu no eres mexicana y alguna vez los ves por ahí dicen by apple una manzana by apple son unos rimel mexicanos que son super super buenos y te dejan unas pestañas espectacularmente bonitas así que ese fue mi preferido de este mes ahora si que me desbancaron al de l'oreal que es mi preferido el voluminos hoy no brillo voluminos aquí sino que by apple ok siguiente producto este delineador que este delineador me encanta porque es de clean color es super económico chicas cuesta como menos de 2 dólares o 2 dólares no sé yo me acuerdo que me costó menos de 2 dólares esta prueba de agua y bueno a mi regularmente no me gustan los delineadores con lo que es la puntita de de fieltro y este la tiene pero lo que le hace diferente es que es super larga la punta de este delineador y entonces al ser más larga como que te permite trabajar mejor las líneas y no sé me encanta lo super recomiendo es super negro es a prueba de agua no pica no se corre pinta bien como intensamente no sé lo super recomiendo tienen que probarlo si no lo han probado y bueno hasta ahí vamos bien otra cosa y bueno chicas otra cosa que ha sido mi favorita este mes son las pastillas de carbón activado porque dios mío qué cosas qué hermoso te dejan la piel de verdad que esto es adictivo me encantan me encantan me encantan estas pastillas y bueno de verdad que se les saca bastante provecho a un solo paquete las super recomiendo si no las puedes conseguir así también las venden en tableta consíguetelas consíguetelas porque no te vas a arrepentir de usarla y esta temporada de septiembre y octubre mi preferido fue este es el que más usé sin dudar algunas es el de milani es el tono 01 romantic rose de la rosita y de verdad que me encanta es el que llevo ahorita es super natural es mate pigmenta muy bien y es mi favorito de verdad que me encanta si estás pensando comprarte estos porque son caros dentro de lo que cabe cuestan como 7 o 8 dólares para ser un producto de farmacia se me hace carito de pensarse como dije la vez pasada pero de verdad que vale mucho la pena este rubor si eres una persona que usas muchos colores neutros o naturales pues te va a encantar super favorito recomendado ok en cuanto a lo que son labiales voy a hablarles de los favoritos favoritos de los más favoritos de estos dos meses fueron este que llevo puesto que es de NYX y me encanta desde que lo compre chicas de verdad que me ha encantado y lo amo es el tono Amsterdam y es este que llevo que es como rojo naranjoso no se como podria llamarle y me encanta no se me gusta se ve muy bonito la terminación de el acabado de estos labiales de NYX los mate es increíblemente buena me fascinan y lo super recomiendo es este que llevo ahorita me encanta este labial otro labial que me encantó fue este de LA Girl y bueno pues déjenme les cuento que me encantó las temporadas que estaba como que fresquito y húmedo de esos días que están nublados y nada más quieres estar en tu casa bueno esos días a mi me da una necesidad como de estar bien abrigada bien humectada bien perfumada necesito como que llenarme de calor y bueno para mis labiecitos me encantó este ya que es como si fuera un gloss pero con un color muy intenso me encanta el tono este es así es como un brillito líquido se hace un mugrero eso si se hace un mugrero al aplicarlo pero yo lo aplico con un pincelito y bueno no pasa nada me encanta el tono en especial de este se llama blue blushing y me encanta blushing me encanta este tono ya puesto se ve divino y bueno cabe mencionar que se siente como si tuviera menta así que si no te gustan los labiales mentolados ni lo veas mira para allá mira para allá por allá por allá por allá ni lo veas porque tienen como esa sensación de mentol que así como que la boca así y bueno pues a mi me encanta porque como les digo aparte del color esa sensación de tener la boca con gloss me gusta en tiempo de frío y lo super recomiendo precio varía según las tiendas de 2 a 4 dólares y bueno en lo personal a mi si me gustaron estos labiales de LA Girl y bueno otro labial que fue mi preferido ah no ya no si otro labial que fue mi preferido fue este de MAC y bueno es el que me vieron en el pasado video pasado y el antepasado que siempre me preguntan que color traigo y bueno este es el Flat Out Fabulous que es el retro mate y me encanta de verdad chicas que este labial es precioso huele delicioso me encanta como huele pero de verdad chicas es increíblemente hermoso y lo mejor de este labial es que no importa que color de piel tengas este labial se le ve bonito a todas yo se lo he visto a todas las chavas de todos los colores afroamericanas morenas aperladas trigueñas blancas más blancas más pálidas transparentes iguana todos los tipos de colores y a todas se les ven bonitos de verdad es un color hermoso es como que rosa es como rojo rosa lila bugambilia no se es como el color de las bugambilias como morado no se me encanta este color cuesta 16 dólares es de la MAC de la línea retro mate pero me encanta de verdad yo solamente tengo tres labiales de MAC y déjenme les digo que me encanta encantan y estoy muy feliz de tener este labial en mi poder me encanta fue mi favorito que más que más ok ya casi termino si de aceites chicas este mes de octubre le di duro a este aceite que es el aceite de rosa mosqueta y bueno pues ya va a la mitad creo que me he fascinado y lo estoy usando para desmaquillarme por las noches y también lo estoy utilizando para después de bañarme ya que es súper delgadito y aparte que es delgadito tiene un olor muy rico normalmente uso el del coco para el cuerpo el del coco el del coco aceite de coco para el cuerpo no 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 el coco no el coco no marquete muy payasa muy payasa no ok lo estoy usando para el cuerpo normalmente uso el del coco para el del coco no el coco no ok otro de mis favoritos ha sido este aceitito que es de rosa mosqueta con vitamina E el coco lo puedes conseguir en cualquier supermercado y bueno déjenme les digo que me encanta porque es súper ligerito se absorbe de volada en el cuerpo y tiene un olor espectacular lo estoy usando para después de bañarme humecta muy bien y te deja a la vez perfumada la piel también lo estoy utilizando para desmaquillarme por las noches después me lavo mi cara obviamente pero bueno me ha encantado para desmaquillarme al principio me ardía un poquito en los ojos nunca había utilizado este aceite pero ahorita ya lo tengo dominado o sea ya no pasa nada me despinto me lavo mi cara y después de bañarme me lo pongo en el cuerpo y de verdad que me ha encantado chicas lo súper recomiendo tiene vitamina E y tiene un olor divino no huele a rosas de una vez les digo no huele a rosas huele muy rico pero no es a rosas a mi no me gusta el olor a rosas así que si usted creía que huele a rosas no huele a rosas digo por lo de rosa mosqueta verdad no huele a rosas huele muy rico huele como que a frutal no sé muy rico de verdad lo recomiendo para el cuerpo si ustedes usan el aceite de coco para el cuerpo y a veces se aburran del olor este también es buena recomendación ok otra cosa que me encantó este mes que de octubre y septiembre fue este pegamento para pestañas que es de la marca de Revlon y bueno me encanta les voy a decir porque porque se seca muy rápido entonces esto como que te facilita más lo que es el pegar las pestañas te ahorra tiempo no es tan líquido como el del dúo así que no haces tanto mugrero tiene un aplicador como si fuera de delineador y esto es mucho más práctico para aplicarlo aunque si batallo un poquito para aplicarlo pero de ahí en fuera de verdad que me ha encantado y lo super recomiendo este lo compré porque muchas veces se lo vi a mi amiguita Verucas que le mando un beso a mi amiguita Vero y de verdad que me ha encantado este mes es este perfume de Hugo Boss y es el Woman me encanta Hugo Woman y de verdad que es delicioso porque tiene un olor como que suave pero fresco y a la vez femenino entonces este perfume a mi me encanta fue de mis preferidos el mes de octubre y el mes de septiembre de verdad que lo super recomiendo si a ustedes les gustan los olores frescos y dulces a la vez estos les va a gustar de verdad que es super super bueno y se llama Hugo Woman de Hugo Boss también para este mes que fue el mes de octubre que estuvo lloviendo antes de ven que estuvo el huracán Patricia bueno estuvo lloviendo aquí como una semana por el huracán Patricia y antes del huracán Patricia se nos vino una tormenta eléctrica horrible que dejó bastantes daños aquí en lo que es el sur de Texas verdad así que les mando un saludo a todas las chicas que viven en el valle de Texas que aquí estuvo horrible de hecho les posteé en Instagram que se estaba que por poquito y se desbordaba la resaca de aquí donde yo vivo y bueno pues esos días que está lloviendo en los cuales no puedes ni salir y se siente como si estuviera muy frío afuera pero en realidad no que necesitas calor calidez abrazos cariños amor chocolate caliente necesitas un aroma delicioso que te abrace que te haga sentir abrazo simplemente con el hecho de ponértelo que se siente calorcito este perfume me encantó chicas de verdad que lo usé bastante no se ve lo usé bastante y bueno este es el Viva la Juicy So Intense y bueno me encanta chicas porque tiene un olor super super abrasador te transmite calor al instante al olerlo de verdad que es super super cálido este aroma me encantó y bueno pues ya para terminar les voy a mostrar estas pestañas que bueno las pedí en una tienda en línea aquí abajo les voy a dejar el link y es la que llevo ahorita realmente me encantan son super tupidas sin ser ultra dramáticas son super como de abaniquitos se van haciendo chicas y luego grandes y eso es lo que me encanta de estas pestañas realmente son increíblemente preciosas y el precio es increíble creo que valen menos de 3 dólares 10 pares y son soecitas no brillan las mejores pestañas el mejor precio de verdad que buenísimas así que estas fueron mis preferidas de este mes de octubre y bueno chicas pues estos fueron mis favoritos del mes de octubre así que espero no se hayan aburrido con este video muchísimas gracias por verme siempre recordándoles que tengan en cuenta que mi piel es mixta así que ciertos productos les pueden ayudar y ciertos productos pues no bueno más que nada las cremas aceites y esas cosas bases correctores y todo esto de lo demás en fuera pues yo creo que no muchísimas gracias por verme les mando muchos besos ya saben como siempre recordándoles que si no están suscritas se suscriban que es completamente gratis y bueno pues gracias por verme recuerden que sus likes son la motivación para que yo siga grabando y me ayudan mucho si me dan un like y comparten este video muchísimas gracias por verme gracias por su apoyo gracias por estar aquí las quiero mucho gracias a todas las que comentaron en el video pasado que ya les contesté en este momento muchísimas gracias si no han visto el video del tag de las 20 canciones se los dejo aquí abajo al igual que el enlace de el video de de la base y esas cosas que les hablé en el video todos los links aquí abajo mis redes sociales como siempre en la cajita de información siempre recordándoles que se porten mal para que no se aburran nos vemos hasta el siguiente video besitos bye bye bye